Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si por que te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¡Vamos! Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con timidez cuando pensaba que era la única que amaba entre los dos. también con tristeza y añoranza cuando estaba sola pensando en ti y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que alguien pueda llegar a creerte más que yo. Te he querido con paciencia por llegar a creerte y hacer mías tus ideas. Te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie, por miedo a perderte. Te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones. Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido tanto y de tantas maneras. Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo hasta conseguirnos los dos. Y sé que tú también llegaste a quererte y el ansia por haber compartido tantas cosas. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que hoy haya un solo modo de amarte. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que yo sea tu recuerdo. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren. Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren. Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alegrías y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormido caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano tomado te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundano. Para que no me olvides. 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 No me olvides.